Otra vez lloraré, porque he vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Yeah, I go again Sé que voy a encontrarte y yo no pierdo La esperanza de amar y de un que quiero Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso aquí, salto en loco, frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelvan a perder Otra vez lloraré, porque he vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer